dada las primeras noticias de la serie tenemos confirmado que un actor nuevo se integrará al elenco de cobra kai para su temporada 4 y esto podría fortalecer más la teoría de que chosen y daniel tengan una gran alianza para contrarrestar los ataques de cobra kai además de poder ser un personaje importante para que miyagi do en eagle fan karate pueda llegar más lejos en el torneo de osvali así que te diré de quién se trata y una posible teoría alrededor de este personaje pero antes no olvides compartir este vídeo para llegar a más cobra fans además de que ya puedes unirte a nuestro servidor de disco donde este lunes tendremos un torneo y habrá una recompensa al ganador te dejo el enlace en la descripción también ya puedes ser miembro del canal contamos con tres niveles diferentes ve a ver sus beneficios ahora sí iniciemos el vídeo antes de continuar no olvides dejar tu like suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos continuamos como se los mencioné en el vídeo en el que te mostré las noticias que se han filtrado de cobra kai el actor de origen estadounidense con raíces asiáticas william ledsham se unirá al elenco de cobra kai para su temporada 4 y él mismo lo confirmó en un tweet que poco después borraría dado que está dando spoilers de lo que sería la temporada 4 pero qué personaje o qué rol estaría haciendo william en la serie pues dado sus rasgos asiáticos sería algo muy cercano a ser parte de los personajes de origen de okinawa dando así pie a que chosen seguiría en la serie pero ahora en su papel de sensei y william sea uno de sus alumnos más destacados teniendo una historia donde chosen lo salvó pudo ser ayudado en algún momento y así empezar a su relación con él hasta convertirse en el mejor alumno de su dosho daniel en algún momento de la temporada necesitará ayuda para poder combatir a los cobra kai y tener un mejor equipo para el torneo de old valley y es por eso que pediría ayudas y consejos de chosen para mejorar el karate de su dosho combinado con el ligo funk de johnny y así enviar a su alumno para que participe en nombre de su dojo en el torneo de old valley para ganarlo a como dé lugar pues dada la apuesta que si daniel y johnny ganaban cobra kai y jonkri desaparecerían y así completar su equipo de ensueño que te he dicho antes en videos anteriores lo cual puede ser una teoría adecuada para que el actor haga presencia en la serie lo cierto es que también puede ser pariente de kyler y se integraría el dojo de cobra kai para fortalecerlo aún más mencionando que william acaba de llegar al valle y sabe artes marciales y así cobra kai sería un equipo más de temer y tendrían prácticamente el torneo asegurado y tú qué opinas cuál de las dos teorías te parece más acertada déjame saberlo en los comentarios te recuerdo que todas tus teorías preguntas y demás son bien recibidas en el canal para un póstumo vídeo ahora sí los cobra saludos a los miembros del canal son para miguel ortiz y carlos 64 y para nuestros primeros 10 comentarios son para mateo mex ciro silva cobra kai por siempre valquirión judro lorena ayala pablo david ortiz cristian javier armando guillén golden king rap y val valen muchas gracias a todos ustedes por su apoyo cobra fans te recuerdo que si quieres salir aquí tienes que ser de los primeros 10 comentarios así que mucha atención pero mientras te dejo dos vídeos para que sigas disfrutando del contenido del canal